MIGA LA CUMBIA 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 Brinca y verás 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 La cuerda y verás No, 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 no biquimera Y te gustará Brinquimera, de acuerdo y verás No, 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 Brinquimera Y te gustará Mamita, te gusta el coco Ahora vamos a brincar Y si brincas en el pejuco Oye, Costa Rica, qué rica estás Brinquimera, de acuerdo y verás No, 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 Brinquimera Y te gustará Brinquimera, de acuerdo y verás No, 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 Brinquimera Y te gustará Mamita, te gusta el bate Ahora vamos a batear Vamos a entrar en combate Y si tú me ganas, qué rica estás Brinquimera, de acuerdo y verás No, 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 Brinquimera Y te gustará Brinquimera, de acuerdo y verás No, 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 Brinquimera Y te gustará ¡Claque! Brinquimera, de acuerdo y verás Brinquimera No, 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 Brinquimera Y te gustará Brinquimera, de acuerdo y verás No, 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 Brinquimera Y te gustará Brinquimera Brinquimera, de acuerdo y verás Brinquimera 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 ¡Bling liberar!